Oye, ¿y qué haces con las muñecas de tus hijas? Yo, aguanta, aguanta, aguanta Ay, pero qué demonios Y yo soy el enfermo Yo, 2021, uso obligatorio de mascarilla Yo, 2022, uso obligatorio de traje antirradiación Mientras tanto, en historias que te podrían pasar Fui a una ferretería que estaba cerrada Donde ya había alguien sentado afuera Entonces le pregunté a qué hora habrían Y me dijo, en 20 minutos más o menos Me senté a esperar Y como a la media hora Se para el que estaba esperando desde antes que yo Abre la ferretería Y dice que andaba buscando Se aprovechan de mi nobleza ¿Sabías que Ultron se comió una galaxia entera? Es decir, que se comió todos los Que había ahí Que, que Muchos de ustedes han jugado con esto en su infancia Se llama chipitax o tazos Pero pocos saben la diferencia Entre el tazo grueso y el tazo delgado Es simple El delgado sirve para levantar solo a un tazo Mientras que el grueso te la come La chica con 1484 reacciones Soy horrible, soy horrible Un asco, un asco, que horrible Yo con 5 me divierte Cada día más facha Estos chavos También pende... Reaccionó a tu historia destacada Ay, 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 ay La linda y hermosa criatura Por favor, vuelve conmigo Neta, te extraño muchísimo ¿Y tu novia? Pues ahí anda ¿A ti qué te importa? Pero yo los vi Escucha hermano, tú no viste nada Tenía razón, profe No debí No debí ir con el pelo largo Tengo lo que merezco Frases para enamorar a los chiquitos ¿Sabes cómo se hace pa' no menstruar? Pues quedando embarazada ¿Me ayudas o qué? Javier Bájale nina No tienes que acelerarte En otra rara noticiosa pronunciar La gente viene chiquita Diciendo Bien noticiosa Mujer dijo a su pareja 17 veces Milagrosamente No le dio ninguna vez Milagrosamente banda Milagrosamente Lo golpeó por apresar No, Martín no fue por eso O sea, sí le pegó Pero fue por otra cosa ¿También quieres un chingadazo, güey? Te lo acomodo, güey, eh ¿Te lo acomodo o qué? Parale, parale Te voy a madrear, eh, güey Ventajas de andar conmigo No le contesto los mensajes a nadie No le contesto los mensajes a nadie A nadie, a nadie A nadie Espectacular Desventajas de andar conmigo Puede que no te conteste ni a ti Sin excepciones Venom Ay, 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 ay Pero que demonios Te voy a chupar el burro Banda Última selfie Antes de quedarme sin celular Reconozcan a uno de sus caballeros Tengo tanta sed que me voy a tomar el atrevimiento de decirte que me encantas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Anótala, carnal! ¡Anótala! Alto caballero Oye, hijo, ya vinieron por tu prima ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Qué pedo! Janet Ornelas ¡Aguanta! ¿Te acuerdas? Yo digo que no Buenas noches, chicos Me he dado cuenta que copiaron el examen de internet Pero creo no se dieron cuenta que el autor de esa publicación fui yo ¡Ala, ala, carnal! ¡Ala, ala! Por eso es importante ver el autor Lo respondí mal a propósito ¡Ala, chicos! Personas a las que Dios abandonó Mientras tanto en el producto Opiniones sobre el producto 4.5 estrellas Promedio entre 13 opiniones Muy malo Limpia bien Pero es muy doloroso Prefiero seguir usando papel higiénico ¡Qué perturbador! Perdón Pero yo no miro a personas tan lindas Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Que mi mamá sea eterna Y la tuya mi suegra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Todo bueno, todo bueno Alto caballero Nadie Pero nadie No, no, de verdad Nadie La morra latina Al ver al drogadicto sin futuro Oye Oye, guapo Te cuchila Te cuchila Te cuchila Te cuchila Te cuchila Te cuchilo ¿Qué estás comiendo de goma? Pan, compa Eres el único tontito So, what's up Ah, la banda En otras noticias informativas Que informan F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-fardiciosas What is going on? Ok I've seen channels like this I haven't made a video like this before Uruguay versus Perú Hincha peruano Postergó su bota Para ir a Montevideo Vendió el anillo Y su novia Le terminó ¿Qué? Prioridades Prioridades Pop se siente el temblor El que estaba instalando el internet Mientras tanto En el Tok Tok Me le declaro a mi crush De la primaria Ay, ay Ay, ay, ay El amor es una magia Me rechaza Así que vuelvo a dar la guía Oye Es lo más enfermo Que nunca he visto Mi amigo ¿Ya viste? Esa chica te está amiguita Mirando Yo intentando hacer algo épico Delante de ella Chicos, lista la cena Pollo gótico Pollo gótico Eso es bien dark En los comentarios Uy, padrino En su mero punto La tercera película La tercera película de Ben Ahora verás Porque me dicen El Ben Pozú Gracias Dios Por este don de la cocina No, padrino No, padrino Ese pollo está bien crudo No, tío Eso todavía respira Pollo a la emo Eso es bien dark Eso es bien dark